La Secretaría de Educación Jalisco les da la más cordial bienvenida. Nosotros estamos muy, muy motivados, muy emocionados de este taller que vamos a tener hoy, de parte del maestro Ramón Corona, de Telesecundarias y de un servidor, Carlos García, Director de Secundarias Generales. Venimos a presentarles hoy a un gran, gran expositor. La intención principal del trabajo que estamos haciendo aquí en Recrea, es que todos ustedes tengan siempre una herramienta más que ir agregando a su caja de herramientas personal y que en todo momento sigamos siendo un maestro interesante para nuestros alumnos. Que nuestra práctica sea una práctica muy innovadora y que llame la atención todo el tiempo. Entonces, hoy les vengo a presentar al ingeniero Fernando Galván Medina. Les platico un poquito de Fernando. Él nos platica, soy un apasionado de la inteligencia artificial que utiliza los servicios cognitivos y tecnologías avanzadas para crear soluciones de chatbots innovadoras. Mi experiencia desde 2016 en el desarrollo de bots con comprensión del lenguaje natural, me ha convertido en un reconocido experto. Fundé Intelligent Chatbots para crear soluciones de alto nivel que redefinen las interacciones de las empresas con sus usuarios. En 2023 lanzamos PlaneaBot, ojo con esto, un software conversacional con inteligencia artificial que funciona en WhatsApp y que alivia la carga administrativa en el trabajo docente. Soy ingeniero en mecatrónica con especialización en gestión de proyectos. Ambos títulos obtenidos en la Universidad La Salle de Pachuca. No me quiero tardar mucho más porque creo que hay muchísimo que aprender hoy. Va a estar genial y pues la verdad, muy bienvenido. Muchísimas gracias por estar aquí y te dejamos este foro para ti. Gracias. Muchísimas gracias, maestros, maestra. Estoy muy emocionado de estar aquí con ustedes porque la verdad es que se trata de un proyecto que busca un impacto social. Entonces, al tratarse de un proyecto que busca el impacto social, para mí es muy importante mantenerme cerca de la comunidad docente, porque son ustedes quienes van marcando la pauta, quienes nos van diciendo qué es lo importante y en qué se les están dificultando los procesos administrativos, sobre todo. ¿Alguno de ustedes estuvo en la conferencia el día de ayer? ¿Podrían, por favor, levantar la manita? Gracias. Esto para ponerlos en contexto, para saber si les iba a contar todo el cuento otra vez. Y como muchos no estuvieron, pues yo creo que sí. Como ya les platicaron, mi carrera es ingeniero en mecatrónica. Sin embargo, esto que va más relacionado con el tema de la robótica y la industria, no es a lo que yo decidí dedicarme. Decidí el desarrollo de software porque es algo que me apasiona, me divierte. Y la verdad lo disfruto muchísimo. Egresé de la Universidad de La Salle. Después hice algunos cursos para especializarme en desarrollo de software, incluyendo escuelas en línea, como la Harvard Extension School. Me he dedicado al desarrollo de software por 13 años ya, de los cuales 7 han sido específicamente al tema de inteligencia artificial. Entonces, cuando yo les vengo a platicar de esto, no nada más es como desde mi experiencia utilizándolo. Realmente hemos estado detrás, hemos estado desarrollando. En este tipo de herramientas como ChatGPT, ya tenemos bastante experiencia desde antes que se liberaran al público. Fundé una empresa que se llama Intelligent ChatBots. Y originalmente solo hacíamos eso, ChatBots. Que son estas aplicaciones conversacionales, en las cuales se simula estar platicando con una persona real, pero realmente es la inteligencia artificial la que se encuentra detrás. La razón por la que yo fundé Intelligent ChatBots es igual una historia muy entretenida, porque fue una historia de fracaso y una historia de caídas. Y la verdad es que es particularmente divertida, porque después de que me pasó, yo juré que no me iba a volver a pasar. Y me pasó ayer. Resulta que en el 2016, cuando crean la tecnología de inteligencia artificial, yo estaba trabajando en otra empresa y estaba en el área de investigación de nuevas tecnologías. Por azares del destino, toca empezar a trabajar con inteligencia artificial. Y en ese entonces, yo tenía mucho miedo, porque como les he dicho, yo no soy programador, no soy desarrollador de software. Mi carrera es ingeniería en mecatrónica. Sin embargo, tenía el miedo a que me fuera a quedar sin trabajo en algún momento y cómo iba a llegar yo a otra empresa a pedir trabajo en algo que no era mi carrera. Entonces decidí que me tenía que especializar. Me tocó estudiar inteligencia artificial por azares del destino y decidí meterme a estudiar para especializarme en desarrollo de software. Me metí en escuela en línea y dije, bueno, vamos a ir probando las cosas que voy aprendiendo. En el desarrollo de software es muy importante. No te puedes quedar solo con la teoría. Tienes que hacer las cosas. Y en ese momento, decidí que iba a ser mi primer chatbot. Y el chatbot se llamaba MemeBot porque era un proyecto que solamente servía a hacer memes. No sé si era para otra cosa, más que para... Le mandabas una solicitud, le decías, quiero, no sé, un meme de tal personaje diciendo tal cosa. Y te lo mandaba. Te mandaba cinco opciones, tú ya la agarrabas y se la mandabas a otras personas. La verdad es que no es el proyecto más profesional y es un poco incómodo para mí contarles que así empezó mi carrera. Porque era algo completamente de diversión. Sin embargo, estamos hablando de 2016, los memes estaban en su máximo esplendor y resulta que el proyecto empezó a tener un éxito más o menos relativo. Estaba teniendo, no sé, unos 100, 200 usuarios cada semana. Lo empecé a compartir en redes y se empezó a hacer popular. Sin embargo, Microsoft lanza una convocatoria para crear el primer catálogo oficial de chatbots a nivel mundial. Y yo dije, bueno, yo creo que puede pegar. Entonces, lo propuse, me lo rechazaron y me dijeron que porque ya había otro sistema que hacía lo mismo. Me metí a revisar y efectivamente ya había un proyecto que además lo había creado Microsoft. Entonces, estaba como que un poquito difícil. Sin embargo, lo empecé a probar y me di cuenta que el mío era más divertido, tenía más capacidades, pero sobre todo podía entender el lenguaje natural, que esa era la ventaja de la inteligencia artificial. Otra de las cosas que tenía y que también tiene Planeabot, que es lo que vamos a utilizar el día de hoy, es que puede entender cualquier lenguaje. Si ustedes le escriben ahorita en español, les va a contestar, pero si le escribes en inglés, en francés, o inclusive si le dices que te traduzca, lo va a hacer, porque tiene esas capacidades. Volví a escribir a Microsoft y me dijeron, tienes razón, si está mejor, entonces prepárate, porque lo vamos a incluir. Y va a estar en el catálogo a nivel mundial y te van a llegar muchos usuarios. Acuérdense que yo no me dedicaba a esto. Entonces yo dije, sin problema, si va a aguantar, no pasa nada. Esto fue un 22 de septiembre de 2016. Nunca se me va a olvidar la fecha, porque ese día lo aprobaron, se fue a nivel mundial y a las 6 de la tarde ya no funcionaba. Yo ni siquiera estaba en la casa, no estaba en la oficina, no podía hacer nada. Me empecé a desesperar porque el proyecto realmente se había hecho viral. Total que de los 100 o 200 usuarios que estaba teniendo, el primer fin de semana, de ese fin de semana, pasó a 10 mil usuarios. No había modo de que se sostuviera. Y uno podría pensar, bueno, qué gran historia, seguramente te hiciste millonario. No. ¿Por qué? Porque resulta que Microsoft no permitía que yo cobrara por ese tipo de productos. Y el mantenimiento de ese proyecto, en ese entonces, me costaba alrededor de 40 mil pesos al mes. Era insostenible. El proyecto llegó a tener 2 millones de usuarios nuevos cada mes en todo el mundo. Cuando yo me di cuenta que era insostenible, escribí en mis redes sociales, particularmente en LinkedIn, que es la red de profesionistas, que necesitaba ayuda urgentemente porque tenía un proyecto muy interesante que hacía memes. Entonces, alguien me contesta que me podía poner en contacto con una persona que se llama Paco Corona, que es de Microsoft. Le escribo, le cuento todo y me dice, mira, no es conmigo, pero te pongo en contacto. Me pone en contacto con otra persona, le escribo, le cuento todo y me dice, sí, 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 nos interesa muchísimo. Por favor, te esperamos acá en las oficinas. Estábamos en una semana, ya nos habían recibido en las oficinas de Microsoft. Llego a una sala como ahorita, tal vez la mitad de personas, todos para escucharme y yo dije, wow, no sabía que fuera tan entretenido o tan interesante hablar de memes. Pero no, o sea, el punto es que en ese momento nadie en toda América Latina estaba haciendo inteligencia artificial. Nadie. Y por azares del destino me tocó a mí ser el primer proyecto. Me dijeron, mira, tenemos clientes que nos están pidiendo el desarrollo. Si te interesa, crea tu empresa y te ponemos al primero. Así fue. Esto habrá sido en octubre. Para enero, la empresa estaba constituida y ya habíamos hecho el primer proyecto. Esa es la historia de cómo empecé a desarrollar software. Lamentablemente, MemeBot se tuvo que morir porque no lo podía mantener. Durante más o menos dos años, Microsoft lo mantuvo, estuvo pagando todo y eso me ayudó a iniciar en este desarrollo. Desde ese entonces, he tenido la fortuna de colaborar con múltiples empresas. Entre las más importantes ya se encuentra Microsoft, la Fundación Carlos Slim, en el área educativa he colaborado con Unitec, con Universidad La Salle y muchas otras empresas de diferentes giros. Incluyendo proyectos profesionales y proyectos propios, hasta el día de hoy he desarrollado y he liderado alrededor de 20 proyectos de inteligencia artificial y Planeabot es el más nuevo y es del que vamos a platicar el día de hoy. Bueno, ¿de qué vamos a platicar? Vamos a empezar hablando de inteligencia artificial en general. Si han estado en otras conferencias o en otras ponencias en Recrea, se habrán dado cuenta que todo va sobre la misma línea. Se platica sobre ChatGPT, sobre VAR, sobre los riesgos y particularmente yo me quiero enfocar en las preguntas frecuentes. Ayer tuvimos la primera conferencia, pero el día de hoy es taller. Entonces, vamos a estar abriendo espacios continuamente para que ustedes participen, porque la idea es que esto sea algo dinámico, que me externen sus dudas, que podamos realmente hacer una conversación y otra cosa es que esto va a ser un desorden, porque les voy a pedir que separen, vamos a tener textos en las pantallas, esto tiene que ser completamente práctico y también, a diferencia de lo que les permitimos a los estudiantes, vamos a utilizar mucho el celular, ¿sale? Para que se animen a que esto va a ser completa y absolutamente dinámico. Vamos, si nos da tiempo, vamos a platicar al final sobre la ética involucrada en el tema de la inteligencia artificial, que sabemos que es un tema que nos ha preocupado sobre todo desde el lado de la docencia cuando empiezan a surgir las posibilidades, por ejemplo, del plagio. Entonces, si nos da chance, al final vamos a hablar también de eso y vamos a tocar ese tipo de puntos. Entonces, empezamos con qué es la inteligencia artificial, que es algo a lo mejor que ya les han explicado muchas veces, pero yo voy a tratar de hacerlo de la forma más sencilla posible. La inteligencia artificial, en cierto modo, se parece mucho a las matemáticas y particularmente a la estadística, porque en la estadística nosotros no podemos estar seguros de lo que va a pasar, pero podemos deducir de acuerdo a las tendencias, de acuerdo a lo que más se repite, a los promedios, etcétera. Entonces, en una fórmula matemática, si alguien te dice tengo un evento, voy a tirar un dado, voy a hacer tal experimento, ¿cuál es la probabilidad de que suceda esto? Y la matemática te dice, bueno, tienes una probabilidad de un sexto de que te caiga un tres, por ejemplo, ¿no? O, no sé, un tercio de que te caiga un uno o un dos, pero se queda ahí. La diferencia con la inteligencia artificial es que ella no lo intenta, simplemente agarra lo más probable y te lo da. Entonces, eso involucra uno de los primeros riesgos de la inteligencia artificial, que si no está correctamente contextualizada, la información que te va a dar no va a ser precisa, porque finalmente, a diferencia de lo que pudiéramos pensar, no es magia, es ciencia lo que está atrás de ella. Y lo que está atrás de ella, además, son documentos e información que está abierta en Internet. Todo lo que se ha entrenado en inteligencia artificial generativa al día de hoy es, en primera instancia, información que se encuentra disponible en Internet y en segunda instancia, información que todos nosotros le hemos dado a los sistemas. ¿Para qué se creó la inteligencia artificial? No ha sido la primera disrupción que ha ocurrido en el campo de la tecnología. Probablemente, la primera pues ha de haber sido la primera. Después vino el Internet, después las aplicaciones y cada que iba sucediendo una de estas innovaciones, las empresas y todos decían que era la siguiente gran cosa. Y todos lo querían. Hace unos años, todos querían una página web. Después, todos querían una aplicación. Ahora, todos quieren una inteligencia artificial. Y eso no significa que la inteligencia artificial sea mejor que las tecnologías anteriores, sino que viene a cumplir un propósito. Y ese propósito es ayudarnos porque tiene que ser una herramienta. Entonces, vamos a partir de eso en primer lugar que es olvidarnos de los riesgos porque riesgos hay en todas las herramientas. Y tenemos que pensar que esto tiene que venir a ayudarnos a una labor, particularmente la docente, que está muy cargada de trabajo. Entonces, el primer objetivo de para qué se crea es para automatizar. Entonces, no está mal y no sientan culpa y que no les venga a nadie a contar que está mal que utilicen la inteligencia artificial porque los estudiantes ya lo están haciendo. quieran o no ustedes, hay herramientas incluso creadas para supuestamente identificar cuando los estudiantes la usan, pero no funcionan porque cada vez la tecnología está avanzando tan rápido que es imposible descubrir si algo está hecho o no con ella. Entonces, si los estudiantes ya la están utilizando, nosotros, bueno, ustedes, maestros y maestras, también tienen derecho a utilizarla. y el papel de nosotros como proveedores de tecnología es facilitárselo para que no sea tan complicado, para que puedan utilizar herramientas que actualmente ya utilizan y la curva de aprendizaje se disminuya y con ello potencializar el aprendizaje y la aplicación de, por ejemplo, la nueva escuela mexicana que es lo que está hoy en día y que está generando todavía cierto dolor de cabeza para dominar, para aprender y para implementar. respecto a si son costosas, las inteligencias artificiales son muy costosas. No sé si alguno de ustedes ha escuchado, por ejemplo, hablar de las criptomonedas. ¿Alguien ha escuchado? Levanten la manita, por favor. Gracias. Las criptomonedas son este tipo de dinero virtual que se respalda por poder de cómputo. ¿Y a qué se refiere esto? No es como que cualquiera diga yo voy a crear una moneda y la creas. Matemáticamente las criptomonedas están desarrolladas para que la siguiente que va saliendo sea matemáticamente más difícil de conseguir que la anterior. Entonces, ¿quién hace estos cálculos? No los hace una persona, los hace un equipo de cómputo y el equipo de cómputo utiliza energía, energía eléctrica. Si los procesos van siendo cada vez más complejos, va utilizando más energía eléctrica. Bueno, los sistemas de inteligencia artificial utilizan exactamente el mismo tipo de procesos. Cada vez que va saliendo una inteligencia artificial más poderosa, utiliza más y más energía. Y esos son los costos que están detrás de la implementación. Ahora, si son muy costosas, ¿por qué hay sistemas de inteligencia artificial gratuitos? Y esto es una máxima de la tecnología. Siempre que algo es gratis, significa que tú eres el producto. Si te están dando algo gratis, no le van a perder. Entonces, ¿qué es lo que ellos están recibiendo de nosotros como usuarios? Están recibiendo la información. Por eso, es que cada versión de ChatGPT es más inteligente que la anterior. Porque al principio solamente utilizaron lo que estaba en internet. Pero con el paso del tiempo nosotros le fuimos diciendo, mira, así se hacen los proyectos, así se hacen las fichas, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Y cuál es el riesgo de esto? Que le estamos dando información que puede resultar sensible. De hecho, esto ya sucedió. A finales del año pasado, cuando recién salía ChatGPT y era una maravilla y todos creían que era como magia, una empresa de Corea del Sur utilizó en sus procesos industriales ChatGPT y ¿qué pasó? Que empezaron a alimentar secreto industrial altamente protegido. ChatGPT no tiene personas verificando la información detrás. Ellos agarran lo que caiga y lo vuelven a meter. A alguien en Estados Unidos se le ocurrió preguntar información sobre esa empresa y ChatGPT se la dio. Eso, si ustedes se ponen a leer los términos de uso de la versión gratuita de ChatGPT es a lo que ustedes acceden cuando lo están utilizando. Entonces, ahí deben tener cuidado porque, recuerden, si es gratis es que ustedes están dando algo, no se los van a dar nada más porque sí. ¿Toda la humanidad tiene acceso a la inteligencia artificial? Desafortunadamente no. ¿Por qué? Porque al menos el interés de las naciones desarrolladas y de las grandes empresas está en las personas con alto poder adquisitivo y esas personas generalmente cumplen ciertas características, se ubican en cierto estrato social y en ciertos países, por lo cual no es de su interés hacerles llegar estas herramientas. Sin embargo, esto conlleva un riesgo muy grande que es el incremento de lo que se le conoce como la brecha tecnológica, que es la diferencia que hay entre las escuelas FIFI y las escuelas multigrado que están en la sierra. Entonces, si le damos más herramientas tecnológicas a las personas que tienen mayor capacidad adquisitiva y privamos de esas herramientas a las personas docentes, escuelas que están en las zonas más marginadas, lo que pasa es que esa brecha se va haciendo más y más grande. Por lo cual, hasta cierto punto, la inteligencia artificial puede llegar a ser discriminadora porque está creada para ciertas personas. ¿Puede la inteligencia artificial contribuir al avance de la ciencia? Sí, y de hecho ya lo está haciendo. A mí me tocó observar muy de cerca un proyecto particularmente para el área de la medicina en el cual simplemente con el móvil, con el celular, el médico cuando recibe a un recién nacido le toma una foto de sus ojitos, le manda esa foto a un sistema de inteligencia artificial que puede predecir con más del 90% de precisión si el bebé está propenso a sufrir una enfermedad de los ojos, para lo cual sería el momento preciso para empezar a hacer tratamiento. Y eso no existía antes. todo lo que involucra análisis de texto, análisis de voz y análisis de imagen puede y está siendo automatizado. Otra de las cosas para las cuales se puede utilizar es por ejemplo para las radiografías. Nuevamente, hay médicos que están altamente capacitados y que viendo una radiografía te pueden diagnosticar rápidamente. Pero tú sabes que esos médicos no se van a ir a la sierra o no van a ir a las zonas más alejadas. La inteligencia artificial está permitiendo que ese tipo de herramientas se pongan a disposición del sector salud para que los mismos médicos tengan acceso a esta tecnología. Entonces, sí, la inteligencia artificial aplicada del modo adecuado puede contribuir muchísimo, pero debemos tener mucho cuidado en hacer que esté disponible para todos y todas. Ahora voy a empezar a platicarles del contexto de nuestro proyecto Planeabot. Como les platicaba al principio, yo tengo una empresa y mi objetivo como empresario es generar proyectos económicos, por lo cual he trabajado para muchas otras empresas que me contratan a mí para hacerle sus proyectos. Sin embargo, en nuestra empresa y por el carácter social que tenemos, nos hemos preocupado por desarrollar proyectos que estén a disposición de la gente. Tenemos el antecedente de tres proyectos. Cuando apenas surgió el tema de la COVID-19 en el 2020, reunimos un equipo de médicos, eran alrededor, entre médicos y personas comunes, éramos un equipo de 50 personas que nos dedicamos a crear un sistema de chatbot para ayudar a responder las preguntas frecuentes que en ese entonces había sobre una enfermedad completamente nueva. Este proyecto fue patrocinado por muchas empresas y por muchos particulares, por lo cual no se cobró ni un solo peso y se puso a disposición de toda la gente. Antes de ese proyecto, en el 2017, ustedes se acordarán que hubo un sismo que impactó a muchos estados, particularmente Morelos, Guerrero y la Ciudad de México. Ahí nuevamente nos pusimos de acuerdo con Facebook, con Microsoft, con Google y con muchos otros profesionistas y lanzamos este proyecto. Sin embargo, justamente a partir de la pandemia de la COVID-19, resulta que yo estaba estudiando mi posgrado en ese entonces y me pedían hacer un proyecto. Como estábamos en plena pandemia y todos ustedes estaban trabajando desde casa, dije, tenemos que hacer algo por la educación, porque además no es como que fuéramos ajenos. De hecho, mi mamá es maestra y tengo una hermana que es maestra y tengo sobrinos y sobrinas que estuvieron estudiando desde casa. Entonces, la problemática yo la podía ver y la problemática era básicamente para los cuatro actores involucrados. Los estudiantes que no tenían ni idea cómo hacer sus trabajos desde casa, los padres de familia que tenía 15 años que habían salido y ya no se acordaban cómo sumar fracciones, los docentes, las y los docentes que todo el día estaban pegadas y pegados al celular recibiendo tareas, mandando audios, mandando videos, todo el santo día. Y por otro lado, las y los directivos que por un lado tenían que coordinar este trabajo y también no tenían ni idea del, digamos, la labor docente del día a día, cuáles eran los temas que había que reforzar porque todos y todas estábamos desde casa. Entonces, creamos este proyecto que se llamaba, se llamaba porque ya no existe, Wiki Aprendo. Les voy a poner un video que describe cuál era la intención y el objetivo de Wiki Aprendo. Parece siempre un tema futurista que suele ser un argumento en las historias del cine, pero que quizá percibimos como lejano e imposible. ¿Pero es la inteligencia artificial un tema del futuro o la ciencia y la tecnología ya superaron la ficción? sin en las art semblable. Ya está el audio al máximo, no se escucha más, perdón. Hablar sobre inteligencia artificial parece siempre un tema futurista que suele ser un argumento en las historias del cine, pero que quizá percibimos como lejano e imposible. Pero, ¿es la inteligencia artificial un tema del futuro? ¿O la ciencia y la tecnología ya superaron la ficción? La situación actual nos puso a prueba como humanidad ante uno de los mayores retos económicos, educativos y de salud pública del último siglo. Pero es posible afirmar que jamás hemos estado mejor preparados en innovación y tecnología para hacerle frente a este o a cualquier desafío. No se escucha, ¿verdad? Allá atrás. Y aunque al principio tuvimos miedo y muchas veces sentimos que no podíamos más, hemos logrado romper las cadenas que nos decían, no se puede. Cambiamos paradigmas y demostramos que aún a la distancia estamos más unidos que nunca. La inteligencia artificial es eso. Es crear, soñar, ayudar, incluir y solucionar. También es comunicar, conectar y conocer. La idea es expresar cómo en tiempos de necesidad la tecnología tiene que estar para nosotros. Las instituciones pueden contribuir no solo a que las personas tengan al alcance de sus manos la más alta tecnología, sino que también a que el avance y desarrollo de la misma siguen constantemente. Tenía el objetivo de estar entre el docente y el estudiante. De tal suerte que utilizando los libros de la SEP, ya sea padres de familia o estudiantes pudieran hacerle preguntas. Por ejemplo, ¿cómo hago una suma de fracciones? Y la tecnología de Planeabot buscaba dentro de los libros. Y entonces le decía, puedes ir a la página tal de tu libro de texto y vas a encontrar el tema. Además de eso, le mandaba videos de YouTube, porque de hecho... Bueno, vamos a intentarlo una vez más. Bueno, vamos a intentarlo una vez más. Yo creo que ya la dejamos, para no entretenernos en esto. Porque finalmente el proyecto WikiAprendo ya no existe. A lo que yo quiero llegar es que en ese entonces identificamos a los cuatro actores involucrados, los que les decía. Los estudiantes, ustedes como docentes, los padres de familia y los directivos. Y en ese entonces nosotros consideramos, desde nuestra ignorancia, que los estudiantes eran quienes necesitaban ayuda. Y enfocamos el proyecto WikiAprendo hacia ellos. Sin embargo, no estaban tan abandonados como estaba la docencia. Nos enfocamos en los estudiantes para que pudieran hacer sus tareas. Pero nos olvidamos que se trataba de las y los docentes, quienes estaban todo el día pegados al celular. Respondiendo preguntas, mandando audios. Y los estudiantes, pues, sea como sea, estaba el tema de Aprende en Casa. Estaba el internet, muchas iniciativas, como la de mis amigos de Tips Educativos, que crean contenido para ellos. Entonces, ellos ya lo tenían cubierto. Pero casi los docentes no. Entonces, pues, el proyecto WikiAprendo, pues, cumplió una función. La verdad es que no se hizo tan popular, pero desapareció. ¿Y cómo es que desapareció? Pues, el año pasado, cuando surge ChatGPT. Porque cuando llega ChatGPT, en primer lugar, toda la tecnología previa de inteligencia artificial quedaba obsoleta. Porque ya había cosas mucho mejores y era necesario evolucionar. Entonces, junto con el equipo decidimos que íbamos a hacer este nuevo intento de crear un nuevo proyecto. Porque, además, estábamos notando precisamente esa batalla que había por tratar de identificar plagios. Y nos dimos cuenta que la balanza estaba muy tendida hacia las y los estudiantes. Ellos tenían una nueva herramienta. Pero para ustedes, como maestros y maestras, que de por sí ya tenían mucho trabajo, tener que identificar ahora si el estudiante estaba haciendo trampa, se convirtió en una guerra. Y esa guerra salió en todos lados. Y en todos lados se empezó a hablar de los riesgos de que las y los estudiantes estaban utilizando inteligencia artificial para hacer sus tareas. Entonces, bajo los principios y bajo la idea de que las herramientas son para ayudar, dijimos, bueno, vamos a darles una herramienta a ustedes que les permita balancear un poquito esa batalla. Una herramienta hecha a la medida de las y los docentes. Y entonces nos pusimos a pensar, a ver, ¿cuáles son las actividades que más realizan los docentes? A lo mejor planear una clase, a lo mejor ver cómo presentar un tema, cómo hacer tareas. Pero resulta que desde las capacitaciones del año pasado, ya se empezaba a hablar que este año se tenían que implementar los proyectos didácticos y que venía con toda la nueva escuela mexicana. Entonces ahí decidimos que teníamos que enfocarnos en esa parte. Entonces decidimos que íbamos a trabajar sobre eso, sobre el tema de la nueva escuela mexicana y en particular sobre las planeaciones. Y todo eso surge además de una anécdota de una maestra que fue un día a la casa. Entonces ella, además de ser maestra, que de por sí ya es un trabajo de mucho esfuerzo, también es madre de familia. Entonces ella fue y tenía ganas de hacer cosas. Tenía ganas de ir al cine, tenía ganas de descansar, de ver una película. Y pues dice, pues vamos a hacer eso. Entonces yo me pongo a hacer mis cosas, me pongo a trabajar y cuando regreso unas horas más tarde le pregunto, oye, ¿qué pasó? ¿Sí pudiste ver una película? ¿Sí pudiste hacer? No, porque tengo mucho trabajo. Se fue a dormir. Al otro día le pregunto pues que qué había pasado y ya me cuenta pues que tenía que hacer tres planeaciones y que solamente había hecho una. Se había tardado alrededor de una hora y media haciéndola y se había acostado muy tarde porque pues es un trabajo muy exhaustivo. Como nosotros ya traíamos un avance en este proyecto, le dije, mira, a ver, vamos a intentar algo nuevo. Pero necesito que me expliques en qué consiste este proyecto que estás haciendo. Entonces me senté ahí con ella y me empezó a explicar paso a paso. Mira, el proyecto puede ser de estos tipos y cada tipo tiene sus momentos o tiene sus fases. El que yo estoy haciendo se trata de esto. Y en ese momento me di cuenta que era muchísimo trabajo el que tenían que hacer. Lo metí a nuestro sistema poco a poquito y el trabajo que ella le había tomado una hora y media lo hicimos en 10 minutos. Para yo poderlo verificar, primero trabajamos con el proyecto que ella ya había hecho. O sea, para que no dijera, mira, este también te funciona para otro tema. No. Agarramos lo que ella había utilizado. Pusimos las asignaturas, los temas, todo lo que ella quería incluir en su proyecto lo metimos en el sistema y en cuestión de 10 minutos ya teníamos el 90% del proyecto. Me di cuenta que ahí había una necesidad y que de verdad la inteligencia artificial podía ser una aliada. Sin embargo, todavía estaba el tema del miedo o de la renuencia a utilizar tecnología. Porque ustedes saben que hay ya herramientas. Por ejemplo, está ChatGPT o está Red Magisterial, o Magia me parece que se llama el proyecto. Sin embargo, la dificultad que tienen ellos es que tienes que aprender a hacer algo completamente nuevo. Sin embargo, cuando ustedes estaban en sus casas trabajando durante la pandemia, ya utilizaban tecnología. Y la principal tecnología para comunicarse con sus estudiantes era WhatsApp. Era evidente que la herramienta tenía que estar ahí para que no tuvieran que aprender a hacer algo nuevo. Y también, utilizando este nuevo tipo de tecnologías generativas, tenía que ser también así. Es decir, que debería entender cuando tú le haces una pregunta, debería entender cuando le pones un contexto. Pero precisamente, el tema del contexto es otra bronca. Porque, por ejemplo, para hacer un proyecto didáctico, un proyecto integrador, desde ahí, ¿no? Cuatro fases. Y cada fase, momentos y diferentes actividades. Entonces, son proyectos extremadamente largos. Si tú quieres hacer uno de estos en ChatGPT, tienes que ponerle todo el contexto. Le tienes que decir, a ver, ChatGPT, eres un experto en educación especializado en desarrollar proyectos. Bla, 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 bla. Y le tienes que contar todo. Y después le tienes que dar la estructura del proyecto que tiene que seguir. Y después ya se lo pides. Teníamos que eliminar eso. Y justamente, ese era el objetivo de ponerlo también en WhatsApp. Que ustedes no se tuvieran que preocupar por contextualizar. Simplemente, presionarle un botoncito, seleccionar algo y darle la información. Planeabot es un modelo de inteligencia artificial fácil de usar que está en WhatsApp. No les voy a contar gran cosa de eso porque lo vamos a trabajar ahorita. Entre las capacidades que tiene es hacer proyectos didácticos, proyectos integradores, fichas descriptivas. Pueden hacer la estructura de presentaciones de PowerPoint. No presentaciones de PowerPoint. Es decir, no te va a entregar la presentación, pero te va a dar un documento de Word donde te va a decir, en la diapositiva 1 vas a poner esto, en la 2 esto, etcétera, etcétera. Pueden hacer tareas, pueden hacer exámenes. Y lo que venga cayendo. Porque ya aquel maestro ya nos dice que en telesecundaria también tienen su tipo de proyectos. Y así como haya muchas otras necesidades, nosotros los escuchamos. Y cuando ustedes abran el proyecto y abran el menú, la primera opción que van a encontrar es platicar con nosotros. Por si tienen nuevo tipo de materiales o nuevas cosas que haya que hacer, por favor, nos las tienen que decir para que las incluyamos. Además, la ventaja de que funcione en WhatsApp es que no tienen que descargar nada. No tienen que instalar ninguna aplicación. Lo único que tienen que hacer es agregar el número de teléfono y empezarle a hablar. Así de simple. Este proyecto, la historia de cómo lo lanzamos también es muy bonita. Porque escogimos una fecha muy importante. Escogimos el primero de mayo. No sé si aquí, pero allá en Hidalgo, los maestros marchan el primero de mayo para pedir que se respeten sus derechos, los maestros sindicalizados. Entonces, todo el equipo nos reunimos y fuimos a poner un stand al final de la marcha. Para empezar a mostrarles Planeabot, pero sobre todo para saber si lo que estábamos haciendo de verdad resolvía algo. La respuesta fue abrumadora, de verdad. Todos y todas las maestras que se acercaban nos decían muchísimas gracias. Nadie había pensado en hacer esto por nosotros. Está muy sencillo. Y eso nos motivó a seguir agregándole y a seguir haciendo más cosas. Al día, bueno, otras fechas importantes, empezamos a tener muchos usuarios, principalmente del boca en boca, porque nosotros no hacemos publicidad. De hecho, aprovecho para decirles que si lo utilizan y les gusta, pues por favor lo compartan. Porque de eso dependemos. Entonces, resulta que a final del ciclo escolar se vienen las fichas descriptivas, que nosotros no conocíamos. Yo, como trabajo en negocios, conozco lo que son los análisis FODA. Pues resulta que el análisis FODA es muy parecido a una ficha descriptiva. Tú analizas el conocimiento que tienes del estudiante y le dices al próximo docente, mira, estas son sus fortalezas, esto es lo que hay que trabajar y puedes utilizarlo en estos temas. Eso es. Y nos lo empezaron a pedir. De hecho, fue una maestra la que nos dijo. Una maestra y un maestro. Por favor, pongan las fichas descriptivas. Las pusimos y fue un exitazo. Funcionó perfecto. Después, cuando viene la urgencia de implementar los cuatro tipos de proyectos didácticos, cinco para el estado de Jalisco, lo mismo. Hay que poner los proyectos didácticos. Y también funcionó perfectamente. Al día de hoy, bueno, ayer se sumaron más usuarios. Ese número ya no funciona. Al día de hoy tenemos 12.000 usuarios. Gracias a que Recrea ha sido un éxito. Llegaron muchísimos más. Se habían entregado al día de ayer aproximadamente 85.000 mensajes. De los cuales, proporcionalmente, se distribuyeron así. 9.300 proyectos didácticos, 6.100 fichas descriptivas y alrededor de 2.000 planes de regreso a clases. Y ahorita, a una semana del Día de Muertos, pusimos una función que también está pegando, que es para hacer una calaverita. Esa no la he promocionado, pero muchos ya se la encontraron. Y la verdad es que está divertida. Esa nada más es lúdica. Por si quieren hacer calaveritas con sus estudiantes o para sus amigos, pues la pueden encontrar también ahí. Pues ya estuvo bueno. De tanta plática. Vamos a hacer ejercicios. Y los ejercicios los vamos a ir haciendo en conjunto. Ahí en sus escritorios, tienen el código QR, tienen el enlace y tienen el número de teléfono. Pueden utilizar lo que a ustedes se les facilite más. En los ejercicios, yo voy a ser el primero. Yo les voy a enseñar cómo se hace. Les voy a mostrar las capacidades que tiene. Pero va a haber ejercicios para que ustedes los hagan. Les voy a pedir de favor que si tienen dudas, pueden pasar acá con mi compañera Angie. A ver Angie, levanta la mano. Angie también está capacitada para asesorarles. Si hay tiempo, pues pueden venir conmigo también. Todos los textos de los ejercicios van a estar en las dos pantallas para que se acerquen y los puedan leer. Vamos a hacer ejercicios prácticamente de todos los tipos de materiales que podemos utilizar. Y pues bueno, les voy a poner el código QR también acá, por si alguien lo quiere leer de acá. O si quiere copiar el número de teléfono y agregarlo. Lo que tienen que hacer puntualmente es agregar el contacto, ya sea con el teléfono, con el código, con el enlace. Le mandan un mensaje de hola y el sistema les tiene que responder. Vamos a ver si aprendimos la lección de ayer y ahora ya no se cae. Por aquí, por los culpables, los que están en línea. Son los que me lo tumbaron ayer. Vamos a ver si podemos ir haciendo los ejercicios. Entonces, por favor, agreguen su número de teléfono. ¿Alguien tiene problemas para agregarlo? ¿Ya todo lo agregaron? A ver, levanten la manita. Gracias. Bueno, pues vamos a empezar. Y lo primero que vamos a hacer el día de hoy, vamos a hacer una ficha descriptiva. No se alcanza a ver aquí. Esto es mi celular. Entonces, yo ahí les voy a mostrar cómo funciona. Este es WhatsApp. Así de fácil. Es WhatsApp. Esa es una conversación con Planeabot. Ustedes le van a mandar un mensaje de hola y lo que tienen que hacer es picarle el botoncito de menú. Que es el que está hasta abajo. Le van a presionar el botón de menú y luego tienen que escribirle. En este caso, aquí puse las características de la ficha descriptiva. Que en este caso es lo que ustedes ya saben del estudiante. No tienen que inventar nada. Tienen que contar lo que ustedes ven en el aula. El estudiante, en este caso, dice que tiene TDAH. Sin embargo, tiene fortalezas en creatividad y pensamiento rápido. Así también, describe otras características del estudiante. Por ejemplo, que tiene dificultad para mantener atención. Ustedes, entre más información, excepto el nombre. El nombre no es necesario. Para que no me digan qué onda con los datos personales. El nombre no se lo pongan. Tampoco le pongan nada más el nombre. Porque si nada más le ponen poquita información, el sistema no tiene de dónde crearlo. Entonces, lo que tienen que hacer ahí es mandarle eso. Mandarle la información del estudiante. Y bueno, yo aquí le grabé cómo la estoy redactando. Y se la mandan. Y ahí hay que esperar unos segunditos para que el sistema te arroje el resultado. Si alguien quiere hacer el ejercicio, con confianza, levántense. Vayan copiándolo ahí. Y mándenselo a Planeabot. Y vamos a ver los resultados. Gracias. 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 Mike. ¿No contestó? Ay, ya se volvió a caer entonces. ¿Alguien sí le contestó? Vamos a ver. Gracias. Sí, parece que está saturado el sistema. Nos vamos a enfocar. Por eso traje video ahora, para que no creyeran que lo estaba cuenteando. ¿Por qué es lo que está pasando? Son demasiados usuarios al mismo tiempo y pues no, no les alcanza a contestar. Lo que pueden hacer es que más adelante lo pueden volver a intentar ya cuando se libere un poquito el sistema y van a poder realizarlo sin problema. Si le mandan mensaje y el sistema no les contesta, más adelante les va a contestar. Si los dejan visto, digamos, ¿no? Sí, es que va poco a poquito. Va procesando las solicitudes. Pero como igual tenemos usuarios en línea, pues igual, ellos también lo están utilizando, están realizando los ejercicios con nosotros y pues lo van saturando. Entonces, pues hay que esperar o hay que reintentarlo. La ventaja es que si ya se lo mandaron, pues nada más es copiar el texto y lo vuelven a mandar. Bueno, es seguir el procedimiento. Tienen que entrar a menú, seleccionar fichas descriptivas y le mandan la información que ahí les va pidiendo el sistema. Voy a poner otros ejercicios para que a los que ya les esté respondiendo o quienes les haya respondido, pues puedan intentarlo nuevamente. Este es otro ejemplo de una ficha descriptiva. En este caso, se habla de un estudiante con dislexia. Dice, el estudiante tiene fortalezas para pensar en imágenes y resolver problemas visuales. Entonces, estamos hablando de un estudiante que es visual. Dice, enfrenta debilidades en lectura y escritura. Se le pide al sistema que identifique oportunidades para mejorar las habilidades de lectura y escritura y las amenazas que podrían surgir debido a la frustración. Ten en cuenta su rendimiento académico actual en áreas como lengua y literatura. Entonces, lo que pueden hacer es tomarle una fotito y lo pueden intentar más adelante ya que se libere un poquito el sistema. A mí ya me contestó. Es que está saturado. Sí se está tardando, pero sí les contesta después de un rato. Entonces, ahí no se desesperen. Nos pasó ayer también. Son demasiados usuarios. El sistema no está preparado para eso. Entonces, pues hay que tener paciencia. Normalmente no va a ser así, porque normalmente no tenemos más de mil usuarios al mismo tiempo, como está sucediendo en este momento. Otro de los materiales que podemos realizar son las presentaciones. Para hacer la estructura de una presentación en PowerPoint, nuevamente lo que tienen que hacer... ¿Ya te contestó? Eso. Ahí va, lento, pero seguro. Ahora, a las personas que ya les contestó, pueden abrir el documento de Word. Pueden ver las características de la ficha descriptiva. Ahorita se tardó. Normalmente no se tarda más de 10 segundos en entregarte esto. Es muy, pero muy rápido. Entonces, pues ustedes díganme si les va a ayudar o no en el trabajo. Ahora, a lo mejor no les va a dar todo o no va a ser completamente preciso. Pero la idea no es... La labor del docente es insustituible. No hay modo de que la inteligencia artificial se pare frente a grupo, conviva con 30 chamaquitos totalmente diferentes y les sustituya. Pero tampoco es justo que por actividades administrativas, ustedes estén destinando el tiempo libre, que debería ser para su diversión, para su familia, para su entretenimiento. Entonces, la idea de Planeabot no es sustituirles. Y no es como estas planeaciones que andan vendiendo. Todo esto se hace en tiempo real con inteligencia artificial. Y la idea es reducirles la carga administrativa. No sustituirla, reducirla. Y ustedes analícenlo, no me crean. Las personas aquí ya les contestó. Vean la precisión de las fichas descriptivas. Y si hay algo que cambiarle, pues a lo mucho va a ser un 10% que haya que corregirle. Obviamente, esto dependerá también de la precisión y de la información que le vayan dando del estudiante. Vamos a hacer otro ejercicio. A ver a quién les contesta. Ya no voy a prometer nada porque siempre me pasa lo mismo. Y si el año pasado, el próximo año me vuelven a invitar, no me vuelve a pasar. Seguramente va a volver a pasar. Ahora vamos a ver cómo hacer presentaciones. ¿Qué es la estructura de una presentación en PowerPoint? Le van a dar clic en el botón de menú. Y van a seleccionar presentaciones. Ahí está. Le dan al menú y seleccionan presentaciones y le das enviar. Ahora, el sistema lo que te va a hacer es pedirte cuál es el tema que quieres tratar en la presentación. En este caso, como ya vieron que escribir es bien tardado, le vamos a mandar un mensaje de audio. O sea, literalmente ahí pueden ver que yo le estoy mandando una nota de voz a Planeabot cuando me pidió la información. Y yo lo que ahí le puse fue literal lo que dice ahí. El cambio climático, enfocándote en su impacto en la biodiversidad. Destaca las causas del cambio climático, pero pone un énfasis especial en cómo afecta a los ecosistemas y la vida silvestre. Crea diapositivas que ilustren ejemplos específicos de especies en peligro y las medidas de conservación. Entonces, lo que hace el sistema es leer lo que yo le mandé en el audio y te lo pone ahí. Mira, tú me escribiste, tú me dijiste esto. Y ahora espera unos segundos porque voy a hacer lo que tú me dijiste. Literal. Ahí ya te está entregando la presentación con una introducción que es el cambio climático en la diapositiva 2, etcétera, etcétera. Ahora, yo ahí le voy a dar otra instrucción. Le voy a decir, desarrolla el punto 2. Porque el punto 2 quedó muy cortito. Yo quiero saber bien cómo hacer esa diapositiva. Entonces, cuando ya te entregue un material, tú le puedes pedir que haga modificaciones, ya sea de forma escrita o a través de un audio. En este caso, ya me entregó el desarrollo del punto 2. Entonces, no sé si lo pudieron hacer. Ya no me voy a comprometer. Pero inténtenlo. Si le responde ahorita, excelente. Nos comparten ahí sus resultados. Y si no, pues hay que esperar un ratito más a que se desahogue el sistema. Y ahí, ustedes le pueden pedir el tema que sea. Este es el tema que a mí se me ocurrió. Pero ustedes le pueden pedir el que sea. Ayer me hablaban de las capacidades respecto a los niveles escolares. Me decían que si está limitado. Planeabot puede trabajar desde preescolar hasta doctorado. Sin ningún problema. Porque tiene contenidos, tiene información suficiente. De hecho, me podría enfocar en lo más avanzado. Pero me voy a enfocar en lo más sencillo. Que es enseñarle a las personitas, a los estudiantes, que a lo mejor tienen características de aprendizaje diferentes. Planeabot dentro del menú, me parece que hasta abajo, tiene algo que se llama explicador. Y en el explicador, tú le puedes poner un tema complejo. Y te da una descripción simple de ese tema. Para que tú lo puedas dar. Por ejemplo, lo que hablamos hace rato, ¿no? Las criptomonedas. Si tú quieres hablar del tema de las criptomonedas o de la inteligencia artificial para estudiantes de cuarto de primaria, que a lo mejor todavía no tienen tanto conocimiento de tercero, puedes entrar a esa opción, al explicador, y le mandas una notita de voz del tema que quieras tratar y te lo va a entregar también. Voy a poner igual ahora un ejercicio para las personas que lo quieran intentar. Pueden tomarle una fotito, pueden copiarlo o pueden mandarle una nota de voz. Acuérdense que siempre lo primero que tienen que hacer es entrar al menú. Porque si tú le pides otra cosa, si se la mandas directamente, le dices, hazme una presentación de PowerPoint, pues no te la va a hacer. Porque precisamente la idea es que nosotros les ahorremos a ustedes el contextualizar al bot. Todo lo que está dentro del menú ya está contextualizado, ya está preparado. Entonces no hay que hacer más que ir siguiendo las instrucciones que te va dando el sistema. El ejercicio que les puse aquí es sobre el tema de la revolución industrial. Dice, debes cubrir los aspectos generales, pero debes destacar las innovaciones tecnológicas más significativas de esa época. Asegúrate de incluir imágenes y descripciones detalladas de máquinas revolucionarias como son la locomotora a vapor y el telar mecánico. Ahora, Planeabot no te va a entregar imágenes, pero en este caso, ¿qué es lo que va a hacer? En la estructura de PowerPoint, si en alguna de ellas debes incluir una imagen o te sugiere incluir una imagen, te va a poner la descripción de lo que te sugiere buscar respecto a esa imagen. Por ejemplo, te va a decir, busca una locomotora a vapor o un telar o lo que sea, para que tú lo incluyas dentro de la estructura de tu presentación. Asimismo, en cualquiera de los otros materiales. Si tú le pides, por ejemplo, que te haga un, este, no sé, o que te entregue una infografía, no te la va a entregar, porque no tiene la capacidad de hacer imágenes, pero sí tiene la capacidad, por ejemplo, de recibir audios. Entonces, ahí se va diferenciando también de otras tecnologías. Ese es el ejercicio, por si alguien se lo quiere llevar. Si alguien quiere tratarlo con su propio tema, también puede hacerlo sin ningún problema. Maestra, no sé si creo que sea buen momento para escuchar preguntas. Llevamos una hora platicando. ¿Más adelante? ¿Ahorita? Órale, pues a ver si hay por ahí quien me pueda apoyar para pasarles micrófono o algo. Creo que vamos a la mitad del taller. Es un buen momento para pausar tantito y para escuchar sus inquietudes, porque sé que ya hay algunas. Ya se me acercaron, ya me preguntaron. Entonces, vamos a tomar este espacio para escucharles. No sé igual si alguien sí está supervisando en línea, por si haya preguntas en vivo. ¿Hay alguien por ahí checándole? No hay chat. Ah, ok, bueno. De acuerdo. Al final del taller va a aparecer mi correo electrónico. Igual, esto lo dije ayer al final, pero sí muchas personas me escucharon. Yo tengo TikTok y en TikTok atiendo muchas preguntas. Me buscan como Fer Galván Medina en TikTok. Ahí van a encontrar un montón de videos de cómo utilizar Planeabot, videos cortitos. Igual ahí me pueden dejar o hacer sus preguntas y ahí también les puedo atender. Entonces, vamos a pasar. A ver por ahí, ¿alguien tiene alguna pregunta? Allá atrás tienen una pregunta. Sí, bueno, buenos días. Primero, felicitar. La verdad es que está muy interesante el proyecto. Lo que me ha dejado explorar por el tema de que hay muchos en línea y no me ha completado todo. Lo que me ha tocado ver es muy interesante. Nada más me llama la atención al final de cada participación del Planeabot. Menciona algo de unos créditos y que se está por finalizar el periodo gratuito. ¿Este proyecto tendrá alguna versión de suscripción o gratuita o cómo se manejará? Gracias, profe. Primero, muchas gracias por la felicitación. Lo hacemos con el objetivo de ayudar. Sin embargo, como les platicaba al inicio, todas las sistemas de inteligencia artificial tienen un costo. En este caso, realmente va relacionado con que lo pusimos en WhatsApp. WhatsApp a nosotros como desarrolladores nos cobra también. Y el hecho de que funcione bajo el esquema de créditos es que cada material o cada pregunta que tú le vas haciendo al sistema te descuenta dos créditos. ¿Esos créditos qué significan? Cada crédito significa un peso. Entonces, ya que esté más liberadito y que puedan pedirle un proyecto didáctico, el proyecto didáctico te va a costar dos pesos. Es eso. Yo creo que es un buen precio. Tratamos de mantenerlo social. Ahora sí que tampoco es como que les venga a contar y no les dé la oportunidad de probarlo. Y por eso es que pusimos 50 créditos. De hecho, no eran 50. Eran 20. Y ahorita, como yo sabía que veníamos al evento y la idea era que lo probaran y que tuvieran la oportunidad de verdad de hacer materiales, es que decidimos ponerle eso. En teoría, 50 créditos te alcanzarían para hacer 25 planeaciones. Creo que es muy bueno para probarlo. Pero sí, cada una cuesta dos pesitos. Es decir, dos créditos. La forma de recargar, si ustedes lo quieren hacer, le dan en menú. La primerita opción dice créditos, soporte técnico. Entonces, si entras ahí, te da el proceso para hacer una compra que realmente es hacer una transferencia o un depósito. No voy a ahondar en eso porque no se trata de venir a contarles el negocio. Es porque me hicieron la pregunta y aprovechen sus créditos. Tienen una semana para ahorrarse todo el trabajo que puedan. ¿Alguna otra pregunta? De este lado. Nuevamente, felicidades por todo el proceso. La pregunta es, por ejemplo, estamos varios acostumbrados a trabajar chat GPT, por ejemplo, en donde la información ya está en la nube. En este sentido, ¿qué tanta relación o qué tanta información también ya está por default a través de lo que es WhatsApp, a través del número telefónico y de toda la información? ¿Qué diferencia o qué similitud existe en este tipo de privacidad o confidencialidad o manejo de datos e información? Excelente pregunta porque además WhatsApp maneja algo que se le llama encriptado de punto a punto. Y eso es precisamente para seguridad de ustedes, en la cual la información está, en primer lugar, en los servidores de WhatsApp, que son encriptados. Yo no tengo acceso a esos. En segundo lugar, la versión de inteligencia artificial que nosotros utilizamos es privada. Por eso se cae. Porque la tenemos en servidores propios, en los cuales no está relacionada con ninguna información personal que ustedes nos den y a la cual nosotros solo podemos tener acceso previa autorización de ustedes. Si ustedes en algún momento quieren borrar la información que le hayan mandado a Planeabot, es tan sencillo como mandarle la palabra resetear. Resetear todo en minúsculas va a borrar de nuestra base de datos cualquier información que ustedes le hayan mandado. Nosotros no agarramos la información que ustedes utilizan, a diferencia de HGPT, para reentrenar el modelo. Entonces, ¿cómo vamos a mejorar? Para eso es la primera opción del menú, no nada más para pagar, sino para que si ustedes tienen alguna idea de algo que haya que hacer, nos mandan un mensaje, como lo hizo el profe. Ayer me mandaste, ¿no, profe? ¿Cómo se hacen las planeaciones de proyectos en telesecundaria? Yo no sé cómo hacerlas. Ustedes sí saben. La idea que tenemos es no agarrar su información, sino trabajar de la mano con ustedes. Si ya hay alguien que lo hace, nos ponemos de acuerdo. Si ahorita, por ejemplo, dentro de dos semanas las calaveritas ya no se van a usar. Entonces, a mí me va a sobrar un espacio ahí en el menú. ¿Qué vamos a poner? Probablemente el tema de telesecundarias o alguna otra solicitud de material que nos quieran hacer. Entonces, nosotros no reentrenamos automáticamente, sino que trabajamos directamente con ustedes para solucionar cosas que a ustedes les interesen. ¿Sí quedó respondido? Gracias. ¿Alguna otra preguntita? Acá de este lado. Hola, buenos días. Primero que nada, felicitarte porque realmente esto del tiempo que se invierte para nosotros es fundamental. También tenemos familia y también tenemos amigos. Así es de que, primero que nada, gracias. Y en segundo, preguntarte, cuando, bueno, ahorita ya no me, ya no pude trabajar por la cuestión de internet y todo esto, si yo le doy, por ejemplo, si quisiera un proyecto con una metodología específica, ¿se puede? ¿como Steam o basado en proyectos le tengo que especificar o no se puede o cómo estaría? Sí, profe, muchas gracias por la felicitación. Y respondiendo a tu pregunta, vamos a trabajar las dos categorías de proyectos, la primera los nacionales y la segunda los de Jalisco. Y lo vamos a hacer en el último, en la última etapa. Entonces, si vienen y no hay que decirle, no hay que decirle cómo, nada más le vamos a mandar la información que puede ser la pregunta generadora o que puede ser la asignatura o la temática o lo que sea. Eso también es importante mencionarlo desde ahorita porque si bien Planeabot te pide cierta información, tampoco es que le tengas que mandar toda. Por ejemplo, hay un maestro que me dijo, es que yo quiero trabajar específicamente porque en mi comunidad vamos a ver el tema de la ecología. Entonces, yo quiero que mi proyecto sea sobre la problemática de la ecología. Le digo, pues descríbeselo así. No, es que me está pidiendo asignaturas y eso. Tú ponle lo que tú le quieras decir y lo que quieras que incluya porque incluso se puede quedar corto. Nosotros no somos educadores, no tenemos toda la experiencia que ustedes tienen. Entonces, en ese sentido lo hemos hecho lo suficientemente dinámico para que pueda trabajar con la información que tú le des siempre y cuando no sea tan poquita. Cuando es muy poquita, a lo mejor te va a hacer otra pregunta y en lugar de gastarte dos, te vas a gastar cuatro créditos. Pero si tú le das la información mínima suficiente para realizar el trabajo, lo va a hacer y en particular en los proyectos didácticos y en los proyectos integradores es entre más contexto le des tú, ya sea de tu grupo, de tu escuela, de tu comunidad o de la problemática o de lo que quieras, el proyecto va a quedar mejor. Pero los vamos a ver ahorita al final. Eso lo dejé como la cereza del pastel. Bueno, ¿alguna otra preguntita? Acá enfrente. Sí, tenemos un límite de texto que son mil caracteres. Esos son, ese límite lo pone WhatsApp, no lo ponemos nosotros. De hecho, igual, si usted le manda un mensaje a alguien más, se limita por esa cantidad. Eso funciona en los dos sentidos, tanto de ida como de regreso. ¿Por qué lo digo de regreso? Porque va a pasar también que les va a entregar un material, generalmente un proyecto y te lo va a dejar casi al final. Se va a leer entrecortado, de hecho, vas a ver que se quedó una palabra a la mitad, ¿no? Entonces, cuando llega a pasar eso, lo único que le tienes que decir es regañarlo. Le tienes que decir, oye, te faltó. O continúa, o dame el, no sé, dame la rúbrica completa si le faltó la parte de la evaluación, ¿no? Entonces, esa es una gran ventaja, que en los casos donde WhatsApp nos limita en la cantidad de caracteres, tú le puedes pedir que continúe, porque es un sistema conversacional. Entonces, tú puedes interactuar directamente con él. Sí. No. Cada vez que tú le pides algo extra, te va a volver a, a, este, a descontar dos créditos. Pero, eso generalmente solo pasa en los proyectos, que son los que son muy extensos. Sí. Y en particular en los proyectos integradores, que son un cuento, ¿no? ¿Alguna otra pregunta? Fernando, además de felicitarte, agradecerte, de verdad, porque estás pensando en una población de docentes que se ve abrumada a veces con este tipo de trabajos y es agradecerte en ese sentido. ¿Qué va a pasar cuando el día de mañana tu plataforma, o no sé si lo dije bien, se extienda a todo el país y, este, y si llega a tener el impacto que deseamos de corazón, este, ¿va a ser suficiente la plataforma para poder atender a toda esa masa de docentes? No me va a volver a pasar. Amigos, ustedes son muy jóvenes, no se van a acordar, pero cuando lanzaron Windows 95, Microsoft, estaba Bill Gates caminando con la seguridad de un empresario, encienden Windows 95 y le dio pantalla azul. No puedo asegurar cómo puede ser el impacto, pero decía el que era mi jefe, eso sería un happy problem. Ahorita es un happy problem. Me encanta tener más de mil usuarios al mismo tiempo. Realmente, si llegamos a un punto en el cual no se trata de la cantidad de usuarios, se trata de los usuarios al mismo tiempo. ayer en la conferencia en la conferencia, de 20 minutos tuvimos 1,800 usuarios. Es muy complicado manejarlo así. Pero vamos a hacer el mayor esfuerzo. Pensaremos que para entonces ya tendremos el poder adquisitivo para pagar servidores más poderosos. Que la idea es, digo, creo que es buen momento igual para tocar ese punto. O sea, ustedes si les gusta, pues en algún momento van a adquirir créditos. Eso a nosotros nos ayuda a mantener el proyecto, a pagarle a WhatsApp, a pagar a nuestros servidores y toda la gente que está detrás del proyecto. Sin embargo, yo quise lanzar este proyecto porque me interesaba hacer algo, pero no lo podía hacer completamente gratuito. Porque les aseguro que si yo lo hubiera puesto en una página web o en Facebook, no tendría la misma cantidad de usuarios que tenemos por ponerlo en WhatsApp. Entonces, yo quise dar ese saltito de fe. Vamos a pagar ahorita para tener acceso a ustedes. Para que ustedes no tengan esa dificultad. Desafortunadamente, es un tema que me conflictúa mucho el hecho de que tengan que pagar. Lo que yo vengo buscando además aquí en la invitación que me encantó venir a Recrea, no nada más es que me escuchen ustedes y presentarles a ustedes el proyecto. La idea que yo tengo es que esto llegue poco a poquito, de boca en boca a la persona adecuada. Que sea la persona que diga este proyecto vale la pena. Les voy a dar 100 créditos a todos mis docentes. A todos mis docentes de mi estado o de mi municipio o de lo que sea. Es el objetivo. Si bien mostrarles el proyecto y de momento necesitamos de su apoyo para poder brindarles la herramienta del apoyo económico, la idea es que esto se vaya de boca en boca. Por eso les pido de favor, si les gusta, si bien que funciona, por favor, compártanlo. Porque en algún momento va a llegar a la persona adecuada, la persona que va a tener la mente abierta y va a tener el corazón sensible para decir esto es para mis docentes, esto es para mi sistema educativo, para mis estudiantes. Si llega ese momento y la autoridad educativa o quien sea decide patrocinar el proyecto, les prometo que vamos a tener mejores servidores y que ya no va a pasar eso. Perdón, otra vez yo de preguntón. ¿Qué tan actualizada está la información? Se me ocurre un ejemplo ahorita muy específico. En mi escuela, bueno, en las escuelas estamos a tres días del consejo técnico escolar y aprovechando a lo mejor esta parte de las presentaciones, yo hoy puedo poner que me desarrolle una presentación con los lineamientos de la guía estatal de Recrea y me realiza la presentación, o sea, a lo que me refiero es, ¿ya tiene esa información que acaba de ser subida la semana pasada o no? No, pero tiene otra función que se las voy a mostrar al final. Como nosotros no podemos agarrar su información porque nos preocupa mucho su privacidad, hemos desarrollado alternativas para que ustedes le pongan o le contextualicen y esa les va a encantar porque es utilizando la cámara. Utilizando la cámara, tú le puedes tomar una foto, yo me traje aquí mi libro, pero no es porque esté aburrido y quiera leer, ¿no? Traje mi libro porque en la demostración que les voy a hacer le vamos a tomar una foto al libro que en este caso pues es de cuentos y está en inglés para mostrarles que tú le puedes mandar información de los libros o de tu presentación o de tu manual o lo que te hayan dado y pedirle que te haga algo con esa información. Entonces, si bien no tenemos todo, ustedes le pueden pedir de acuerdo a lo que ustedes tengan. Si te dan un manual de cómo hacer esa actividad o lo que sea, le vas a tomar una fotito y se la vas a pedir. Otra pregunta. Hola, buenos días. Buenos días, Robert. Gracias por todo tu trabajo que estás haciendo y más como mexicano. Por lo que estoy viendo desde la otra ocasión que diste ahí y tu exposición en inteligencia artificial, veo que todo esto es un apoyo, es un apoyo a nuestro trabajo, no es que nos haga el trabajo porque si fuese así, no, pues ya está, papa, meto y se acabó, ahí está. No, 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 esto es un apoyo porque de hecho existen otros apoyos por internet y al final de cuentas veo que es eso, es verificación de nuestro trabajo, ayuda de nuestro trabajo, proyectar nuestro trabajo, la presentación pues tiene datos específicos de cada lugar, por lo tanto, pues él no lo va a adivinar, o sea, uno mete, la semillita que va uno a meter, pues se va a aproximar si esta semilla es lo más precisa posible, entonces, si se va a aproximar a lo que uno quiere, pero si esta semilla, desde el punto de vista lógico, no es tan correcta, pues no nos va a apoyar mucho, bueno, esa era mi opinión, muchas gracias. Muchas gracias, profe. Pues sí, realmente como les decía, el trabajo de ustedes no se puede sustituir y no va a llegar el momento en que se pueda sustituir, pero a mí me conflictúa mucho que les pidan pasión, que les pidan vocación y que en los discursos llegue alguien y les diga, no, es que te tienes que quedar, alguien por ahí hizo un comentario, yo no conozco las autoridades, pero hace un tiempo yo vi en las noticias que alguien dijo, pues es que fácil, se pueden reunir los maestros a las 10 de la noche. ¿Fácil? No se trata de eso, o sea, tienes otras cosas que hacer, tienes una vida y parte del objetivo es ayudarles a reducir la carga académica, la carga administrativa, perdón, es decir, todo ese papeleo que se tiene que hacer ya sea para cumplir con algún proceso o para trabajar en el aula. No te lo va a hacer al 100%, sería imposible que lo hiciera, pero si te tardabas una hora y media, te vas a tardar 5 o 10 minutos y ese es el objetivo de nosotros y realmente tiene mucho que ver en primer lugar con lo que vimos durante la pandemia y en segundo lugar que en la familia yo tengo también maestros y maestras que los veo todo el día en friega, todo el día atendiendo, trabajando, o sea, luego la gente que no sabe o los que no son hijos de maestros, dicen, no, esos maestros flojos, nada más de 8 a 2 y ya. ¿Y qué dicen? Dos meses de vacaciones al año, aguinaldo de 90 días o no sé cuánto tengan aquí. Entonces, no, o sea, la verdad es que es un trabajo que sí requiere vocación, pero ustedes como personas también tienen desgaste y ese era mi objetivo al menos y créanme que si fuera por mí y el día que yo tenga una vocación, el día que sea millonario, va a estar gratis porque el objetivo es ayudar de algún modo, ayudar a la sociedad a través de ustedes que son los agentes de transformación más importantes, no nada más del país, de todo el mundo, porque en sus manos, en sus mentes y en su corazón está el futuro de nuestros niños. No sé si hay alguna otra pregunta por ahí. Vamos a continuar entonces con las otros materiales que se pueden hacer y esperemos que ya se haya desahogado tantito Planeabot para que puedan avanzar ahí con sus ejercicios. entonces, ya habíamos quedado que pueden hacer presentaciones. El siguiente material son materiales didácticos en sí, en general, es decir, textos, tareas, trabajos, actividades que puedes utilizar para realizar la enseñanza de algún tema. En este caso, el procedimiento es el mismo procedimiento que siempre. Vas a entrar al menú y vas a seleccionar material didáctico. En este caso, yo le digo, tema de el ciclo del agua. Aquí, bueno, se va a mostrar nuevamente el proceso como yo lo voy haciendo en mi celular y en el caso de esto, ya no voy a escribir porque ven que es bien tardado, entonces le mandé otra vez un audio. Tema, el ciclo del agua para estudiantes de primaria edades de 8 a 10 años, considera que en tu clase hay 25 estudiantes, todos con conocimientos básicos sobre el ciclo del agua. Desarrolla explicaciones claras y actividades escritas que les permitan comprender y recordar los procesos de evaporación, condensación y precipitación. Básico para este tema, ¿no? Entonces, le mandamos el audio, ya lo recibió Planeabot, está haciendo el primer proceso que es la extracción de la información del audio que yo le mandé. Y aquí está, aquí me pone el texto que debe ser el mismo que estaba allá, tal vez algunos signos o algunas comas van a cambiar y después me entrega estos ejemplos de materiales. Te dice, haz una presentación con diapositivas, puedes hacer un juego de mesa, puedes hacer experimentos y cuando ya me entrega la información, bueno, actividades de escritura, nuevamente todo te lo entrega aquí y te lo entrega en un documento. Entonces, en la posibilidad de interactuar con Planeabot, yo le metí otra indicación, dame las instrucciones para hacer el experimento que mencionas. Durante el documento que nos entregó y la información hablaba de un experimento para tratar el ciclo del agua, entonces yo le dije, quiero saber más sobre ese experimento, porque este yo lo voy a utilizar en el aula. Entonces, le mandé ese audio y aquí está, por supuesto, te proporciono las instrucciones para realizar el experimento. Si en este caso las instrucciones no incluyeran materiales o incluyeran materiales que no están disponibles en tu comunidad o en tu escuela para tus estudiantes, lo mismo, puedes decirle, estoy en una comunidad rural, por favor, utiliza materiales que el estudiante solo puede encontrar en casa o que puede encontrar en el medio ambiente. Entonces, bueno, este es el el de materiales didácticos, no sé si alguien le quiera tomar una foto o sobre todo para que tengan la estructura o si quieran intentarlo, lo pueden hacer en este momento, vamos a ver si le responde Planeabot. Igual puse otro ejercicio para que lo realizaran aquí, ahora es pedir materiales didácticos para el tema de la revolución industrial. Acuérdense que se lo pueden mandar en audio para que no sea tan tedioso estarlo escribiendo. En este caso, el ejercicio es materiales didácticos para hablar sobre la revolución industrial para estudiantes de secundaria de 14 a 15 años en una clase con 30 estudiantes con conocimientos variados, generales, digamos. Dice, desarrolla explicaciones detalladas y actividades escritas que aborden los cambios económicos, tecnológicos y sociales durante la revolución industrial. Se lo pueden mandar o le pueden mandar cualquiera de los temas que tengan ustedes o que tengan que trabajar en clase y Planeabot les va a generar una serie de materiales o actividades que pueden ponerle para sus alumnos. Otra de las herramientas que le hemos puesto es la posibilidad de redactarles tareas para realizar en casa. La dinámica es la misma. Van a entrar al menú y van a seleccionar la opción de tareas. En este caso, yo le estoy pidiendo tres tareas. Ya tocamos el tema del ciclo del agua. Bueno, pues quiero tareas del ciclo del agua. Dice, para estudiantes de noveno grado que sería tercero de secundaria. Asegúrate de incluir una tarea creativa que implique la creación de un modelo visual. O sea, yo quiero tres tareas pero una de ellas en particular quiero que cumpla una característica. En este caso, que sea creativa y que sea crear un modelo visual. Entonces, aquí pues les muestro el procedimiento nuevamente. Me pasé, perdón. De regreso. Ahí está. Nuevamente, pues ahí se va a mostrar que es súper sencillo. Le presionas el menú, seleccionas las tareas y le mandas un audio con la descripción de las características que quieres que cumpla. En este caso, la única diferencia es que yo le especifique cómo quiero que sea un tipo de tarea y pues para que me lo entregue así. Le mando el audio. Nuevamente, es esperar unos segunditos para que te extraiga la información y después te va a entregar en este caso pues las tres actividades y hay que verificar que cumplan la característica que yo le pedí. Vamos a esperar unos segundos en los que planea primero, descifra el audio. Ahí está. Te pone la instrucción que yo le mandé y ahora te dice dame otros segundos para que genere el material. Y ahí está. Le pedimos tres tareas del ciclo del agua. El primero te dice una investigación. El segundo es crear un modelo visual que es lo que yo le pedí. Algo que fuera creativo. Dice que crear un modelo visual del ciclo del agua. Y en el tercero me pide un juego de mesa y ahí más o menos lo describe. Pero si yo le pedí unas tareas y digo a ver esta me resultó atractiva nuevamente le puedo decir explícame cómo sería el juego de mesa. Entonces como planea bot se acuerda de lo que estaban platicando y ya te había entregado material va a verificar a qué te refieres con lo del juego de mesa. Y aquí está. Incluso te da las instrucciones para crear el juego de mesa. Obviamente esto va a ser dentro de ciertos límites creativos para que los estudiantes puedan llevarlo a cabo. Continuamos. Bueno, aquí hay unos ejercicios por si alguien les quiere tomar fotos los quiere capturar para intentarlos más tarde. Tareas dice cinco tareas sobre resolución de suma y resta y cuatro tareas de escritura creativa. Nuevamente ustedes pueden trabajarlo con el tema que estén viendo en estos momentos e indicarle las características que quiera que cumpla las tareas y planea bot se los va a entregar. Seguimos avanzando con los materiales. Este, a mí en particular este me gusta mucho. Son los exámenes. De momento planea bot está preconfigurado para trabajar solamente exámenes de opción múltiple. ¿Por qué quise poner opción múltiple? Porque quiero que les dé la clave también para que al final cuando tú le indiques en este caso que quieres un examen para estudiantes de bachillerato dice un examen para estudiantes de bachillerato sobre el tema genética y herencia. Crea preguntas que evalúen la comprensión de los principios de la genética, la herencia de rasgos y la genética mendeliana que es un tema de secundaria. Le mandamos el audio y el examen no solamente enfocarse en el tema sino en las características específicas de ese tema que yo le mencioné. Vamos a esperar unos segundos para que extraiga la información. Ya la extrajo. Ahora esperamos otros segundos para que me cree el examen. Ahí está. Te genera tu examen de 10 preguntas qué es un alelo, qué es un genotipo y te da la opción múltiple. Y si te vas hasta abajo y le das en leer más ahí está la clave para que también pues ya tengan cómo evaluar a su estudiante. Como 10 preguntas son muy poquitas pues yo le mando otro audio. Dame 5 preguntas más. Igualmente lo mantuvimos dentro de las 10 preguntas por el tema de la extensión que platicábamos hace ratito que a veces no le alcanza. Entonces en este caso como quiero un examen de 15 preguntas pues ya le mando esa solicitud y me da 5 preguntas más con su pequeña clave extra. Ahí está. Les pongo igual otra diapositiva con dos ejercicios para exámenes que pueden practicar. Si ninguno de estos temas es lo que están viendo pues igual pueden decirle el tema en particular y el área del tema al que quieren enfocarse. ok, continuamos. Ahí está. La cereza del pastel. Proyectos didácticos. Proyectos didácticos que son bien tardados que si ya empezaron a explorar Planeabot los van a encontrar por ahí porque el procedimiento es el mismo. Proyectos didácticos. ¿Cuál? Aquí me voy a tardar un poquito para centrarme en el tema de ChatGPT. De entrada hay cuatro tipos de proyectos más el proyectos integradores y la estructura de cada uno de ellos es distinta. Entonces quienes ya han trabajado con ChatGPT saben que esto puede resultar un poquito tedioso porque hay que especificarle toda la información. En el caso de Planeabot a ver esa es la estructura de los cinco tipos y ni siquiera está desarrollada es como el resumen de cada uno de ellos y cada uno de ellos es diferente. Entonces de entrada tú le tendrías que decir a ChatGPT cuál de ellos quieres y qué estructura debe cumplir y eso pues se lo tienes que mandar en un texto largo totote como esta diapositiva esa no la tomen porque no la van a ocupar. ¿Por qué no van a usar ChatGPT van a usar Planeabot? Y después de que le mandan la primera parte le tienen que mandar la segunda parte y después la instrucción eres un experto en planeación todo el cuento para que ChatGPT te genere tu proyecto en este caso un proyecto ABP. En Planeabot ¿cómo es el proceso? ¿Cómo ha sido el proceso? Le mandas un mensaje le das click al menú y en este caso hay que verificar la información que te pide vamos a seleccionar proyectos didácticos hasta arriba y después te aparece un segundo menú donde te pide seleccionar la metodología al principio están las cuatro metodologías nacionales y hasta abajo está la de proyectos integradores por fases en este caso seleccioné que quiero un proyecto de tipo ABP y me está diciendo cuántas sesiones cuánto quieres que dure cuál es el contenido y todo eso ahí ustedes lo van a abordar ya sea con eso o con lo que ustedes tengan o le quieran dar al sistema aquí yo le puse para niños en un entorno urbano necesito crear un proyecto educativo de diez sesiones que se centre en la educación nutricional aborda temas como la importancia de una alimentación equilibrada los grupos de alimentos y la promoción de hábitos alimenticios saludables en mi grupo dos alumnos presentan necesidades especiales déficit de atención e hiperactividad utilizaré una pizarra materiales impresos una computadora con conexión a internet y bocinas en las sesiones por favor incluye instrumentos de evaluación nuevamente hay que esperar a que Planeabotex traiga esta información y posteriormente a que me desarrolle el proyecto en este caso un proyecto ABP y ahí es donde donde está lo bueno porque ahí verificamos que de verdad la respuesta que me entrega contenga los momentos tal cual nos los indica la guía de estas de estas metodologías y ahí está momento uno presentemos momento dos recolectemos y esto ustedes no se lo tuvieron que decir porque ya está contextualizado ya está preconfigurado para que nada más le entreguen la información respecto al proyecto se los entrega otra vez en Microsoft Word para que lo para que lo para que lo para que lo editen o lo adapten o le pongan la información necesaria o faltante y bueno en este caso no le puse nada extra porque quiero hablar ahora de los proyectos integradores para proyectos integradores lo único que cambia es que a la hora de seleccionar la metodología te vas a ir a la quinta opción que dice proyectos integradores fase 1 obviamente tenemos que empezar por la fase 1 vienen las demás fases sin embargo Planeabot tiene la posibilidad de continuar ya no es necesario que vuelvas a entrar al menú y selecciones selecciones la fase 2 simplemente le vas a mandar la información perdón pero no le puedo dar play se me pasó a la anterior por favor pero bueno es el mismo proceso no hay pero es es el mismo proceso la única diferencia es que en proyectos integradores vas a seleccionar la fase 1 le vas a mandar la información y cuando termine en este caso lo que yo les quería mostrar es que pasa precisamente cuando queda recortado que se queda a la mitad a ver ahí tiene que reproducir el video de este lado pero bueno así no te preocupes porque ya vimos de todos modos cómo hacer un proyecto o sea no es no es gran cosa este si el si el el este el texto se queda inconcluso le tienen que escribir continúa si se queda inconcluso ya que termina la fase 1 le dices ahora dame la fase 2 o quiero la fase 2 o continúa con la fase 2 y así se van hasta la hasta la última fase solamente este tipo de proyectos les va a consumir 8 créditos este es el único que les consume más porque son 4 fases y es mucho más extenso pero todo se va a ir relacionando a las fases anteriores entonces van a tener el proyecto completo me preguntaban ayer respecto a a cómo trabajar esto pues con los libros y lo que lo que platicaba cerradito profe pues es precisamente la siguiente bueno aquí les pongo un ejercicio si lo quieren lo quieren hacer para que se lleven más o menos la estructura de cómo pedirle las cosas pero esto se adapta a lo que ustedes ya tienen a lo que ustedes ya saben han ido a mil capacitaciones y les han enseñado pues lo que es importante ponerle entonces pues ya lo saben le puedes poner algo tan extenso como esto o le puedes decir nada más quiero trabajar la drogadicción en mi comunidad estudiantes de 12 años en torno rural algo tan sencillo como eso te lo va a cumplir también entre más características le des tu proyecto va a ser más este va a estar mejor desarrollado ok y avanzamos ok y ahora esta que es una de las características que a mí más me gusta este le das otra por favor para que reproduzca el video gracias es lo que platicaba hace ratito tú a planeabot le puedes mandar fotos esas fotos en este caso es de un libro de texto aquí puse el ejemplo por si no traen sus libros a la mano entonces le mandas una foto y lo primero que hace es extraerte la información y ahora tú le dices qué quieres que haga con ella y aquí yo le estoy diciendo hazme un cuestionario de cinco preguntas de opción múltiple entonces ¿qué va a hacer? va a agarrar la información que le acabamos de dar porque planeabot no se puede ir actualizando tan rápido como quisiéramos con tantos materiales nuevos que nos genera la Secretaría de Educación aquí está ya hizo en este caso mi cuestionario dice ¿qué es un texto narrativo? que ese es el tema que estamos tratando ¿qué géneros narrativos existen? etcétera 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 aquí ustedes lo pueden ir haciendo con cualquier cosa sea el libro de texto sea una revista una página web lo que sea siempre y cuando tenga información si solo le mandan foto de no sé dibujos o lo que sea no te va a extraer información tiene que ser algo que tenga un texto lo va a extraer y después te va a decir qué quieres hacer con ese texto ok me comentan que la dificultad que está viendo es que para el tema de los proyectos le están mandando las fotos en ese caso son dos herramientas distintas que no están trabajando en conjunto hasta ahora pero ya sé que es una duda es una inquietud que tienen lo vamos a trabajar para que a futuro se pueda hacer de ese modo de momento son dos herramientas distintas si quieres hacer proyectos se lo tienes que mandar escrito o en audio si quieres hacer algo con imágenes primero le mandas la imagen y luego le vas a decir lo que quieres si en ese momento tú le pides un proyecto AVP tendrías que darle la estructura del proyecto AVP entonces no funcionaría pero si le puedes decir que haga otro tipo de actividades con esa con esa esa información particularmente los proyectos no porque se contextualizan mucho ese es el único problema pero les prometo que lo vamos a trabajar y lo vamos a incluir próximamente no sé cómo estemos de tiempo ahorita ya quería tocar cuestiones éticas del uso de la inteligencia artificial digamos que ya se acabó la parte práctica no se juntan mis autoridades por ahí en cinco minutos pues vamos a hablar a grandes rasgos para no entretenernos ya mucho en esto espero de verdad que hayan podido hacer prácticas yo creo que ya se está liberando Planeabot ya pueden ir avanzando le damos porfa a la siguiente y vamos a hablar de los riesgos y de las problemáticas que puede traer particularmente con preguntas que me han hecho vamos a hacer con dudas que ha habido directamente de la comunidad por ejemplo dice consideran que la inteligencia artificial puede ser un motivo de preocupación como cualquier tecnología esta es una herramienta en sí no es como en las películas de que la inteligencia artificial se va a revelar y que no sé o sea tipo apocalipsis no, no es una herramienta en la cual depende quién esté detrás de ella si son ustedes va a ser maravillas porque va a ser para el uso de la educación para el bienestar de la sociedad si hay una persona con objetivos malignos detrás pues para eso la va a usar o sea no depende tanto de la herramienta sino de la persona que esté detrás de ella dice existe alguna repercusión particularmente ahí me hablaban del tema de los plagios que si o sea cuál es la bronca que hay con los plagios y yo se los voy a decir cómo es la inteligencia artificial ya está aquí lo que tiene que cambiar es la forma de enseñar a lo mejor ya no podemos dejar ensayos porque ya no sabemos si el ensayo lo va a hacer el estudiante o lo va a hacer la máquina pero el análisis el conocimiento la exposición esa la hace el estudiante y si de algún modo la inteligencia artificial le va a facilitar el acceso al conocimiento hay que aprovecharla ya no se va a centrar a lo mejor vamos a perder habilidades de redacción pero vamos a ganar habilidades de exposición de defender las ideas y es así como lo tenemos que ver no 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 podemos evitar que los estudiantes usen o no la tecnología no podemos ponerles castigos por utilizarla más bien tenemos que ser creativos y creativas para ver cómo la pueden utilizar y reforzar su proceso de aprendizaje dice que si puede ser una amenaza bueno ya les dije que no que si no tenemos miedo a las creaciones no tengo miedo estoy muy emocionado porque si hace un año me hubieran dicho que yo iba a estar parado aquí hablándoles de esto yo no lo hubiera creído qué va a pasar el próximo año es muy emocionante lo que la tecnología hoy en día nos está permitiendo hacer y la verdad es que como expertos en inteligencia artificial estamos viviendo la época dorada y hay que encontrar ahorita esas áreas de oportunidad para aprovecharla dice que si podría ser más inteligente y aquí entramos en el debate no de qué es la inteligencia y sabemos que hay un montón de tipos de inteligencia lo que sí va a tener es más información que cualquiera de nosotros pero si tú andas con Planeabot tienes acceso a esa información y puedes utilizarla no va a ser nunca más inteligente pero nos va a potenciar para nuestro trabajo para cualquier trabajo ¿podría desarrollar sentimientos? no es una tecnología no hay sentimientos en la tecnología así que si le dicen a Planeabot le invitan a una cita y les contesta les está mintiendo ¿puede llegar a atrofiar nuestras capacidades? sí porque yo ya no me sé más que dos números de teléfono antes no sé cuántos se sabían nuestros papás ¿no? yo ya nada más me sé dos porque los traigo en el celular a lo mejor si algún día me dedico a la docencia no voy a saber hacer planeaciones ¿no? porque las voy a querer hacer aquí ¿qué es lo que pasa? que es una herramienta que nos facilita los trabajos entonces como tal debemos ver la forma de potencializarlo sí nos va a quitar unas capacidades pero nos va a dar otras otras que hace un año si ustedes hace un año les hubieran dicho maestra en tu clase vas a utilizar inteligencia artificial ¿qué hubieras dicho? no quiero ver a mi sindicato no puedo hablar de esto con ustedes nuevamente ¿qué va a pasar el próximo año? es una herramienta que me emociona muchísimo y contestando a la última pregunta si tiene defectos por eso nunca va a sustituir el trabajo de ustedes a lo mejor en algún punto les va a entregar algún texto incompleto o le pediste un tema y te lo dio de otro modo es normal porque no es perfecta pero es perfectible y con ayuda de ustedes esta herramienta cada vez va a ir siendo más y más poderosa puede hacer que desaparezcan profesiones durante la revolución industrial desaparecieron profesiones pero las personas no necesariamente se quedan sin trabajo al yo ser ingeniero en mecatrónica me da ese contexto porque estoy dentro de la industria y la prioridad de la ingeniería en mecatrónica es automatizar procesos entonces si antes tenías una personita pintando aquí el camión pues ahora tienes un robot y ese robot tiene que ser programado por alguien tiene que darle mantenimiento a alguien las carreras algunas van a desaparecer como hace tiempo había que ibas al escritorio público y había alguien con una máquina de escribir pues ahora ya no ya no lo hay pero esas personas aprendieron a usar la computadora y ahora pues tienen un cibercafé o se dedican a la computación los trabajos van a ir evolucionando siempre y en lugar de tener miedo hay que ver cómo podemos aprovecharla ¿sirve para fines lucrativos? sí hay muchas herramientas que actualmente por ejemplo crean imágenes o crean videos y todos ellos son lucrativos si ustedes tienen una idea seguramente hoy en día están más cerca de llevarla a cabo por el uso de la inteligencia artificial que lo hubieran estado hace algunos años les digo que yo asesoría también en emprendimiento llegan a veces emprendedores y me dicen en mi negocio estoy teniendo problemas de venta por ejemplo y entonces yo a través de Planeabot le digo a ver tenemos el caso de un negocio que se dedica a las ensaladas y está presentando competencia con este tipo de negocio por ejemplo hazme un plan para mejorar las ventas y te lo hace ¿sí? eso lo pueden probar no me crean pruebenlo presentenle su negocio o emprendimiento que tengan aparte díganle la problemática que están teniendo y pídanle que les haga un plan para solucionarlo y lo va a hacer dice ¿cuáles son los límites éticos y si podemos poner un límite? no la tecnología de inteligencia artificial afortunadamente es una tecnología abierta lo que nos permite a empresas como nosotros hacer implementaciones como Planeabot si esto estuviera en control de una corporación única o de un grupo de corporaciones seguramente estaría limitada pero el día de hoy el hecho de que sea libre permite el desarrollo de muchas otras áreas ¿preguntas? no sé si nos van a dar espacio no sé si haya preguntas para empezar porque hace rato desahogamos muchas ¿alguna preguntita? entonces yo les agradezco muchísimo su atención sé que estuvo pesada la sesión porque fue muchísima práctica y porque se nos cayó Planeabot otra vez les agradezco muchísimo su atención lo que yo les quiero pedir es que si lo utilizan y le encuentran valor por favor pasen la voz por favor comuníquenlo porque no somos una empresa que haga publicidad dependemos mucho de ustedes que sean nuestras embajadoras embajadores llevando el conocimiento de Planeabot a sus compañeros a sus centros de trabajo para que también puedan utilizarlo de todo corazón muchas gracias por su labor porque sé lo que involucra nadie me lo cuenta yo lo he visto sé que su labor es un trabajo de todo el día y de corazón espero que con esto les disminuya un poquito la carga y puedan recuperar un poquito de su tiempo libre muchísimas gracias maestros bueno yo primeramente agradecerte muchísimas muchísimas gracias por estar aquí por compartir con nosotros y por engrandecer todas estas herramientas para los docentes me voy a permitir entregarte el reconocimiento que hace la Secretaría de Educación a través de Recreacademy a cada uno de sus talleristas y que a la letra dice la Secretaría de Educación del Estado de Jalisco agradece su colaboración en el Congreso Recreacademy 2023 como tallerista y extiende la siguiente constancia a Fernando Galván Medina 24 de octubre Guadalajara Jalisco y lo firma el Secretario Juan Carlos Flores Miramontes un millón de gracias esperamos contar contigo en los siguientes años y esperamos que también tu empresa sea muy exitosa la verdad es que la ayuda para los docentes siempre es bienvenida porque yo soy alguien que promueve mucho también que si no nos ayudamos entre maestros nadie nos va a ayudar pero parece ser que si hay quien piensa también en nosotros pero bueno también estás muy relacionado con la docencia y que bueno definitivamente muchas gracias gracias a todos ustedes por estar aquí gracias allá a los que están en casa muchísimas gracias